¿No te da vergüenza perder así tan fácil? Ay, es que acorralas, acorralas, acorralas ¿Me dejé de llorar? Está estresado, pues, porque viene su matrimonio El terror de todos los hombres Tener que vivir con una sola mujer para toda la vida Creo que tenemos que hablar No, Santiago, no me vas a venir con dudas a último minuto antes de casarnos Me pongo calata frente a él, totalmente calata y nada ¿Nada? Nada Necesito contarles algo y espero que me puedan apoyar Eres maricón Soy gay Que sí, tuve un acercamiento con otro hombre ¿Y tan cerca? Muy cerca La verdad me alegro, ya va a ser bien tener a un amigo gay Por poco tiempo, hasta que se sane Hola, mi nombre es Nicky Johnson Fundador de la Asociación Nacional de Investigación y Tratamiento de la Homosexualidad ¿De qué me quieres curar si yo no estoy enfermo de nada? Soy gay, asúmelo ¿Te acuerdas del pata que te conté que se llama Julián? Y nos empezó a salir oficialmente Si Santi decidió tener una pareja gay que la tenga Es una buena persona ¿Está celoso de que se lleve tan bien con alguien que no seas tú? Es que este sábado lanzo mi primer libro de cocina y sería un honor que ustedes me acompañen ¡Hola, churros! Nooo No sé cómo permiten que estos rosquetes jueguen ¿Te he dicho? No, 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 no Estoy harto de sumericonadas Harto de que dos hombres se gusten, que se besen Porque no es normal que dos hombres se gusten y dos hombres se besen ¡Me dan asco! Vente feliz Solo baila hasta que no Esa gay no significa que quiera tener algo contigo Por si acaso Baila hasta que no Idiota eres, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!